Trabajo arduo, un gran esfuerzo para mantener una buena organización en las labores que se realizan diariamente y un equipo comprometido, son la clave para que el Tribunal de Juicio de Osa se destaque por mantener un ritmo de trabajo constante que le permite dar celeridad a los casos tramitados y cumplir con el principio de justicia pronta y cumplida. Mediante diferentes iniciativas, este despacho trabaja de manera comprometida con el fin de no acumular expedientes y de esta forma dar una respuesta expedita en la tramitación de cada una de las causas que son sometidas a su conocimiento en materia penal. En relación con el desarrollo de los juicios, mencionó que son muy estrictos con los tiempos de señalamiento y que los mismos deben iniciar a la hora fijada. Además, destaca el trabajo en materia de coordinación con el fin de cumplir con la realización de los debates, lo que incluye una efectiva comunicación con las partes, sean representantes del Ministerio Público, Defensa Pública o Privada, otras instituciones del Estado, testigos, peritos e intérpretes. Tenemos la camisa puesta porque la administración de justicia debe ser efectiva y esa efectividad depende del trabajo que vayamos a hacer nosotros. Entonces, tenemos ese compromiso y constantemente estamos buscando las formas para mejorar el servicio público, para que este sea de verdadera calidad y de confianza para la ciudadanía. En lo relacionado a los tiempos de prescripción, cada uno de los jueces lleva controles de las medidas alternas, procedimientos abreviados y tiempos que están dentro de las metas para lograr eficiencia del tribunal. Para el primer trimestre del 2023, el Tribunal de Osa contaba con un circulante inicial de 65 casos, de los cuales 47 se contabilizaron como casos terminados, en donde resaltan 19 casos sometidos a procedimiento abreviado de un total de 63 expedientes sometidos a juicio. En ese mismo periodo, el tribunal realizó 151 señalamientos y se dictaron 123 resoluciones. También para el inicio de 2024, el tribunal contaba con nueve casos terminados, de los cuales cinco de ellos finalizaron mediante procedimiento abreviado. Sobresale que el tribunal es un despacho cero papel y de tramitación completamente virtual, en donde inclusive para la reproducción de la prueba hay una pantalla en la sala que se utiliza para ese fin, lo que demuestra su compromiso con el medio ambiente.